Hola, ¿qué hace el episma? Aquí QuiribirGamer en otro juego Estamos de nuevo en GameDift y Kun Y vamos a dar de vacaciones a este hombre Nada más llegar, ¿por qué sí? Porque tiene que darse unas vacaciones Y en el capítulo de hoy vamos a probar a hacer Más juegos, ¿vale? Más juegos con suerte Que nos levantará la empresa que estaba Al ala de avisos de Steam que vais a ver Cargándose aquí ahora Lo vais a flipar Lo vais a flipar, porque ahora se me acaba de reconectar Steam y vais a ver todos los estudios de amistad A ver, DreamBuzz ya no está apoyando Un juego plataforma de 99 millones, bueno, como decía Vamos a hacer un juego, y hoy voy a hacer un juego Que va a ser en honor a Oli, en honor a Oli Gamers Porque le dije, te voy a hacer un juego en tu honor Porque está muy pesado por Twitter con que haga Un nuevo capítulo de GameDift y Kun, así que Ya ves, vamos a ver cómo te hago un juego Solo por ti, solo por ti, para que veas Y a ver si por una vez hago un juego que me dé dinero ¿No? Porque llevo 3 fails Seguidos y me estoy quedando bastante pobre Me dijisteis Que hiciera una Secuela de Mortal Fighter ¿Ok? Mortal Fighter, Artes Marciales Acción Vamos a ver si conseguimos lanzar uno Tipo medio no lo vamos a lanzar grande Porque aún no podemos lanzarlo grande No sería lo ético, vamos a llamarlo Mortal Fighters 3 ¿De acuerdo? Artes Marciales, acción Acción y simulación Quizás de lucha, diríamos Se podría decir Para la Play System La cual tengo la licencia Y el motor El motor 3D1 ¿Ok? Pero un segundito Atrás, vamos a elegir que sea Porque al ser Artes Marciales, acción Claro Es que no sé si Artes Marciales, acción Vendrá bien para todos los públicos Eh, pa, 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 pa Eh, me va Es que, no sé si se amature, tío A ver por un segundito Aviones Militar Es que Artes Marciales, acción y simulación Yo creo que... Sí, está bien Vale, perfecto Eh, siguiente Barriles rojos explosivos Que supuestamente son objetos extra Que nos vendrían bien Supuestamente Así que vamos a darle Y a ver si con suerte Conseguimos hacer un juego Que esté más o menos guay Que no debería ser muy complicado Acción y simulación Necesita poco de esto Eh... Esto diríamos que iría... Mira, ahora ya me sale Más o menos Cómo va esto Si os dais cuenta Historia, misiones Eso siempre está bien No sé por qué está tanto What the fuck Bueno Eso por ahí Esto por ahí Es que yo creo que tendría que ir Más jugabilidad Pero bueno A ver, motor tal tal Vale Tengo ya nuevos trabajadores Así que deberíamos poderse trabajar Por ejemplo aquí Ok Y a ver qué tal va esto A ver si me trabajan todos Porque ya este... Este negro va a trabajar poco Vale Dentro de dos meses La game se retirará del mercado Este juego no es el que va a ir para Oli Vale, por eso solo esperad Solo esperad Puesto para esto Eh... Me la juego a un puesto grande A ver si con suerte Hacemos un juego guapo Hombre Que no es tan difícil Hacer un juego viral O sea, es bastante sencillito Lo que pasa es que hacerlo Hay que pensarlo bien Y cómo montárselo De buena manera Para poder hacerlo guay A ver Eh... Lillian ¡No Lillian! Ahí está Conor Eh... Conor delgado Más menos Ok Y esto Ahora bien No sé si esto iría así Voy a probarlo con esta configuración A ver qué tal Ok A ver Podría bajarlo el otro a cero Y dejarlo evidentemente Como bien dije En cero Pero en cero No me... No me confío mucho En dejarlo en cero Porque algo me dice Que va a salir mal Y como que no me la quiero jugar Y me dijisteis Que lo que me salió De la empresa de investigación Raro Era sobre las consolas Efectivamente Consolas las cuales Aún no puedo Eh... Uy Espérate 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 Eh... Espérate Game De... Ticón Ticón Eh... 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 Perfect Game Si es que ahora voy a buscar en Google Eh... La mini guía que tengo aquí Si tengo una mini guía Ok Soy bastante Noob y me intento guiar Más o menos Con mis conocimientos De noob Y desarrollador de videojuegos Y bueno Pues con lo que puedo A ver Eh... ¿Qué? What kingdom flag magic is this? A ver Ya voy Ya voy Ya voy Coño Ya voy He dicho que ya voy Por favor A ver Eh... ¿Qué cojones? Oh Venga ya Oh Venga ya A ver Acción Poco world design Vale Acción Es poco world design Efectivamente Vale 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 Ok Entonces esto sería tal que así Ahí Vale Más o menos Así Venga Eh... Todo bien Si correcto Ok Y a ver Que tal sale este juego Que debería salir bien Coño Es que no entiendo Por que me salen juegos tan malos Mortal fighters 3 A ver Cuanta expectación tengo en la... En la G3 G3 Mira como suben los puntitos Mira, mira, mira como suben Mira, mira, mira como suben Los puntitos Cerrar Ok Ostras Menuda expectación Joder Puesto 72 Joder Hay que rezar Aceptar Venga Quiero que sea un... Pobletar El juego va a ser un IP Y ahora vais a ver Como empieza a subir el IP Y ahora ya como haga esto Marketing Mira, voy a dar una... Campaña pequeña De 500.000 Y ya la vengo Marketing Expectación de la Virgen Vaya pedazo de IP Que tiene este juego No digo nada Si todo sale bien Esto me debería de dar Una pasta Si sale bien Porque tiene mucho IP Y si se hace viral Este juego Si se hace viral Chicos Puedo decir que Me va a dar muchos millones Muchos, muchos millones Así que recemos Por favor señor Dime que me ha salido Un juego bueno Después de todo este tiempo A ver Ok Y tú Tomate unas vacaciones Negrín Porque fijo que la vas a failear Basto A ver Veamos Vamos No hombre No me deis un 6 de mierda Joder Dadme un 7 A ver 6, 6 No un 7 Hombre 6, 6, 7 Bueno 6, 6, 7 Y tú dame una nota buena 6, 6, 7, 7 No está mal del todo Es un juego bastante guay Me va a dar bastantes beneficios No mucho No me va a hacer millonario Pero si que me va a dar bastantes beneficios Por lo que quiero Así que bueno De lo malo De lo malo Nos va a dar bastante dinero Vale La crítica es muy buena Y creo que más o menos No se diría que acertado Estoy en el rango 17 No está tampoco mal del todo A ver Vale Se me cae la conclusión De que nada Se ve a dar muy cuidado Ya que el producto final No me jodas Efecto negativo en las ventas Tío Me van a joder tanto ¿Qué coño? Hiciste bien colocando Mis preciosos barriles En mortafoices 3 Cabeces de chorlito de marketing Dicen que nuestros beneficios Están aumentando Lo que mejorará nuestra investigación Bien hecho Ten Te regalamos este pastel Será cabrón Será cabrón Será cabrón He ayudado a una empresa Y me han dado un pastel mierder He ayudado a una empresa Y me han dado un pastel mierder A ver Veamos Vamos a investigar cositas Ahora que podemos Investigar Tenemos 62 puntos PI A ver Bandas son Este Oh Tenemos un montón de cosas Ya eh Gráficos 3D Logros Esto estaría bien investigarlo A ver Investigar la economía virtual Yo diría que está también Bastante interesante de investigar Así que vamos a darle Y tú majo Vas a generar un reporte de juego De Mortal Fighters Y tú Vas a generar también Otro reporte de juego De Aliens 3 Y vamos a hacer una especie de Cascada de información Que no se llama así Precisamente Pero bueno Vamos a intentar hacer una recopilación De información de los ambos juegos Y vamos a intentar hacer una media Sobre de que juego sería El conveniente A A mejorar ¿No? O cual sería lo conveniente A mejorar para la siguiente Secuela que hagamos Mortal Fighters Está completo Y tenemos seguido de resultados Es una convención muy buena Motor parece ser muy importante Para este tipo de juego Parece que el mercado Ha vuelto a normalizar Y que haya ninguna tendencia popular ¿Ok? ¿Y tú cómo vas? Negrín ¡Negrito! ¡Yo soy aquel negrito! De la fría trópica No tengo nada en contra de ellos ¿Vale? Es un chiste sin más Joder Mucha gente me dice Nacho eres racista No Es humor Sonido parece ser muy importante Para este tipo de juegos ¿Ok? Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una secuela De un juego Que espero que salga bien Que hace mucho que nos saco Que vais a fliparlo Si sale bien esto ¡Ostras! Es que este me dio una pasta ¿Eh? El Shooting Robots Este es bastante considerable ¿Shooting Robots qué era? Eh... Militar y acción Vamos allá Vamos a llamarlo Shooting Robots 3 Militar, acción y simulación Plataforma Play System 2 Eh... Adultos Y motor Mmm Esto ya es más relativo Porque ahora En verdad Espérate Voy a seguir investigando Unas cositas que tenemos por aquí ¿Vale? Para seguir teniéndolo Hoy no puedo Qué putada Nuevo tema A ver qué otros temas hay Para saber qué Ah, qué temas más malos Tío Es que no me gustan nada Estos temas A ver Algo tiene que haber Que les mejore y tal A ver Veamos Eh... Contrato laboral Veamos Eh... Este... Este nos paga bastante Pero claro Penalización Es que mira que pedazo penal... Bueno, nada, venga Me la juego Mientras me deis puntos de investigación Yo me vale Cabrones Deberís darme los puntos de investigación Ahí está Me los dan poco a poco 36 Vamos, Nito 40 Nito 40 Ha generado 6 millones de ingresos Bueno, no ha estado mal Ha sido un juego más o menos medio De gama media bajita Más bien bajita Pero bueno No voy a completar este trabajo laboral en la vida Acabo de perder dinero como un subnormal Haciendo esto Bueno, no del todo No del todo Porque en verdad Tengo puntos de investigación suficientes Para lo que quería hacer Así que me vale Oh, que pena Bueno, no pasa nada Me la pela bastante Investigar Veamos Gráficos 3D V2 Vámonos Estamos en falla Y vamos a buscar A otra persona para trabajar aquí Que a ver No quiero gastar 2 millones en él ¿Sabes? O sea, presupuesto Eh... 370 mil Eh... Algoritmos complejos Porque quiero que saque tecnología No me interese ya mucho gráfico Mucha tecnología quiero Así que a ver Generando el motor O sea, este tío Ahora vamos a contratar a la persona adecuada Veamos Tecnología ¡Ostras! ¡Ostras! Voy a meter un tío full tecnológico Creo, eh Un tío full tecnológico No debe estar muy mal Y mira la rapidez que tiene Que tiene mucha rapidez Y investigación también O sea, este es el mejor Que puedo contratar ahora Vámonos, negrita Y vosotros Anda, que estáis cansados Hostia, no puedo despediros No puedo mandaros a tomar por culo De repente están todos cansados ¿Sabes? Pues venga Ahora me vais a generar Un propio motor gráfico Coño Vale Gráficos 3 Escenas avanzadas Eh... Vamos a hacerlo más barato Porque esto es bastante... No, es que claro Yo creo que es cuanto más la añada Mejor Digo yo Vamos En plan ¡Hala, YOLO! Pues vamos Hay un montón de mierda esto Ahí está A ver Eh... A ver En 3D Versión 2 Crear motor Y ahora esto va a empezar A generar un montón de puntos De investigación Pero ahí está Debería A no ser que me esté equivocando Que también es muy posible Que me esté equivocando Este tío llega nuevo Y no hace nada Como podéis ver Es muy majo el tío De venir y hacer nada Venga va A conseguir puntitos todos Y con suerte pues El próximo juego Haremos un juegazo Multiplataforma A ver Vamos, vamos, vamos Multiplataforma También puede estar interesante Sacar un juego Multiplataforma Porque pensad que podemos coger Parte del mercado de PC Y de PlaySystem a la vez O de Mbox Que sería la Xbox O del PlayStation a la vez Bueno, podemos crear juegos En diferentes mercados Y eso está siempre muy bien Así que vamos a ver que tal A ver Dale, venga Me parece bien Vale No, ahora mismo Cabrones O sea, van a hacer un concurso interno De esto, en serio Mientras están trabajando Bueno, mientras consigáis puntos gratis Lo hacéis cojonudo Así que venga Mientras tanto Nacho perdiendo dinero Pero mientras tanto Mirad todo lo que está entrenando esta gente Posiblemente vaya a mandar a tomar por culo A este Y a este No sé, tengo que mandar a tomar por culo a gente Ya, porque Este tiene un montón ya de datos O sea, perdón De datos De rapidez y tecnología y tal Debería contratar gente que sea de alto standing Que tenga buena calidad de tal De todo en general, ¿no? Cosa que esta gente no tiene Y... Pues hombre Puede ser un problema bastante grande Creo yo Done Ahí está siguiendo, entrenando Bueno, sacando el motor gráfico Que está bien Todos done Menos el negrito Que claro, el negrito se bebe café Sí, claro Mortal Fighters 3 Y Alien 3 A ver, la expectación que tengo Veamos, veamos Debería ganar fans con esto O sea que está bastante bien Odio, odio esto, tío Ha sido menos que la última vez Bueno, ha sido más pequeño Creo que este... Sí, ha sido más pequeño Vale Ahí está Perfecto Tú, mientras tanto Date unas vacaciones Vale Oh, oh Oh, qué mono Va a ganar Maison Maison, ¿quién era? What the fuck? Ah, ha ganado este tío Joder, qué raro, ¿no? A ver, eh... Investigar Voy a investigar una cosita Mientras tanto Y va a ser Pa, 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 pa Juegos casuales Para dejarlo ya preparado Y cuando acabe de investigar esto Ya generaremos el próximo juego Que estoy pensando en sacar Y eso sí que lo voy a sacar ahora Va a ser la secuela de Shooting Robots Que con suerte se hará otro juegazo Así que vamos a comprobarlo ahora mismo Veamos Crear una nueva secuela Qué miedo me da En serio, qué miedo me da A ver, 6.5 No, no, no Shooting Robots Vamos a llamarlo Shooting Robots 3 Shooting Robots 3 Y no puedo hacer aún juegos grandes No sería lo suyo porque creo que gastaría bastante dinero Así que nada de momento Plataforma Play System Motor 3D V2 Siguiente 3D V2 Evidentemente Y ya ve Nos vamos a jugar con todos los trabajadores que tenemos A ver si sale un juego de calidad De calidad Tiene que salir un juego de calidad A ver, esto tiene que ser lo mejor De acuerdo Entonces Motor Necesitamos que tenga mucha tecnología Venga Majo Te toca a ti trabajar Jugabilidad Estaría bien tener bastante jugabilidad Soporte de mods Estrenos avanzados Vamos a meterle todo lo que podamos Vamos a dejar un juego full Ahí está Perfecto Y Lilian ¿Qué tiene? A ver, diseño Claro, es que esto no me interesa para nada Sinceramente Nacho Ahí está Y este sería Connor Hamilton Ahí Diría yo Perfecto Vale A ver, ¿qué tal? Yo creo que la combinación que estamos haciendo esta vez Va estando bastante bien Además, mira la expectación Como sube Parece que va a tener un IP bastante grande esta secuela Ahí está la tecnología Subiendo La hostia La hostia Pero hostísima Madre de Dios Cuantos bugs y cuanto todo Diálogos Los diálogos importan una puta mierda Minejuegos No sé si habrá que ponerlo Pero bueno Diálogos a tomar por culo No me interesan Oh Oh Lo reduce Ok, pues esto nada Y esto creo que es más bien Inteligencia artificial Diría yo Oh, espérate Así voy a dejarlo Venga, va Ok Y a ver qué tal Debería salir bien Debería salir bien No tiene por qué salir mal A ver Marketing Mientras tanto Venga, va Campaña pequeña Seleccionar para crear un poco más de IP Y a rezar de que esta secuela De Shooting Robot Salga bien Porque si que hagamos una secuela De este estilo Ya vamos a generar muy poco dinero Y posiblemente estemos en problemas económicos Bastante grandes Vosotros me entendéis, ¿no? Así que a ver Eso por ahí El sonido un poco más alto Diría yo Sonido envolvente Economía virtual Toda la hostia Vamos a darle Hostia, Hamilton está medio jodido Eh... Pues venga, majo A trabajar Ahí está Vale Y a ver qué tal Tecnología Hemos subido un montón de tecnología Y el diseño también O sea, no debería de salir mal La verdad no creo que debería salir mal De hecho Es posible que hagamos un juego Muy, muy OP Pero bueno Tocará esperar hasta el último momento Y a ver qué tal Y rezar Sobre todo rezar Venga, va Limpiadme todos los bugs que podáis Vamos a sacar una demo Marketing Vamos a sacar una demo Para que lo vea la gente Ahí está Y aún no he sacado el puto juego para Oli Coño, me olvido siempre Ahí está, ¿ya? Ahí está Vale Y a rezar Nuevo tope en todo Nuevo combo Buena administración Eso no sé si será bueno o malo Lanzar juego Y... Mientras tanto Tú vete a tomar unas vacaciones Así no te pago No, pero a ver A ver Que se vaya regenerando Y a rezar A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal Vamos, dame un 10 Una nota alta Un 10 No, 8 no Dame un 10 Joder A ver, 8 8, 9 Hemos hecho un juegazo 8, 9 8, 9, 8 8, 9, 8 8, 8, 8 8, 9, 8, 8 Está muy pero que muy bien Así que ahora a ver cuánto vendemos Esto debería vender bastante Además con el IP que tiene A ver, el primer día Bueno Bueno, no está mal 2,4 millones de ventas El primer día de Shooting Robots Esto ya va generando más dinero al tal Ya vamos cubriendo Las necesidades que teníamos actualmente Así que tú vete a tomar tus vacaciones Que eres un vago Tú también vete a tomar tus vacaciones Y tú, majo Ponte a investigar Ahora sí El multiplataforma No podemos Joder Oh Vale Oh, tienen envidia Qué pena Generar reporte de juego Shooting Robots De nuevo Que de momento me ha sacado Un beneficio bastante grande Y va a seguir sacando Un beneficio bastante grande Que eso es muy bueno Porque vamos a poder sacarnos Un beneficio fresquito De la nada Como el que hice de la nada Y eso está muy bien Así que a ver A ver, veamos Investigación Sube a investigación, majo No te da para No me te... Sí Vámonos Perfecto Vale Ok Vale, vale Este es nuevo en el equipo Tiene que hacer un poquito más Mientras tanto tú investiga Multiplataforma Que cuesta 500.000 créditos Pero la multiplataforma Nos va a dar una ventaja Bastante grande A la hora de vender juegos De momento no sé Qué público necesito En serio No sé qué público necesito Para... Para lanzar un juego A escala grande A escala muy grande Así que no puedo hacer nada Y sigo sin saber Cómo coño será Lo de... A ver, es que lo diré No me sale la palabra Lo de las consolas Porque visteis que me salió el aviso Y dije que sí Pero de momento No me sale en ningún sitio Donde hacerlo Historia de juegos no era No era nada de esto Y a ver, puedo ver Historia de juegos Para que veáis los juegos Tan mierda que había sacado Y todo Porque había sacado juegos Bastante malos Mirad El Shooting Robots era bueno Dugion Crash Estaría bien sacar una expansión Mazmorra Roll Quiero ver entonces una cosa RPG Vale RPG tiene mucha historia Y poco en Jane Ok Vale Pues a ver Ok Vamos a hacer una cosa Nos vamos a jugar mucho Con esto Vale Vamos a crear una secuela Vale Vamos a llamarlo La leyenda de Oli Me la voy a jugar con Oli Y a ver dónde se encuentra esto Dugion Crash Ahí está Veamos La leyenda de Oli La leyenda de Oli Escala grande Roll Y aventura Plataforma Play System Enbox Y PC Motor V2 No Este Vale Este Ahí está Por cierto Hay mucha gente que me dijo Nacho soluciona lo del ratón Nacho por favor Soluciona lo del ratón Lo del ratón Ya intenté solucionarlo Y no se puede Vale Ya sé que mucha gente lo dice Pero es que no puedo solucionarlo Ya sé que hay youtubers Que no tienen este problema Pero yo como soy diferente No sé Me tocó la mala suerte Pues lo tengo y no puedo arreglarlo De todos modos chicos Es algo que no veo que interfiera mucho En el gameplay Y por eso os pido por favor Que no le deis tanta bola a eso Porque la verdad que Acaba siendo hasta Hasta un poco rayante ¿No? Ver que la gente apoya más O sea Le preocupa más eso Que lo otro ¿No? Es bastante Preocupante la verdad Me preocupa bastante Y no me gusta mucho Así que os agradecería Eso Desde el cariño Porque me hace sentirme muy raro Muy raro Muy raro Y bastante Bastante poco Eh Bueno ¿Cómo decirlo? Mal En general A ver Voy a seguir esta guía A ver que tal Lo que dice Que miedo me da Fiarme de ella Ya lo veréis por qué Porque es bastante curioso Y eso siguiente ¿Ok? Me da mucho miedo Fiarme de ella Pero muchísimo Porque es que dice Cosas muy raras Muy raras Muy raras Que vais a ver ahora mismo La expectación ya va mal A ver Vale Oh Vale Venga Ya veréis Es que os lo voy a enseñar Y lo vais a flipar Cuando lo veréis Porque va a ser bastante Bastante Siniestro En fin A ver que tal Oli confío en ti Y si no pues Voy a tu casa Y te meto una paliza Ya está Te ha tocado Te ha tocado A ver veamos Dale Venga ¿Estoy dispuesto a compartir? Si Vale ¿En qué me voy a fijar más? Más sobre diseño de mundo O sobre diseño de nivel Diseño de mundo O diseño de nivel Diseño de mundo Venga Onos Gracias por su tiempo No hay de que majo Venga Mientras me generéis Mientras me hagáis un juego bueno Oh Vale Ahí está Puesto grande Vamos a darlo Vamos a darlo todo Oli Confío en ti puto de mierda Pero te quiero eh Oli Pero te quiero Pero es que voy a darlo todo Joder Hay que darlo todo En esta secuela Madre mía Que miedo me da Que miedo No me fío nada De nada De nada Tío No me fío nada De nada De nada A ver Los diálogos aquí Son muy importantes ¿Vale? Inteligencia artificial Lo sale con una rayita En gris Que no sé a qué se referirá A ver Bueno A ver Eso por ahí Diálogos tiene que estar muy alto Porque es muy importante Los diálogos Luego está El diseño El diseño De nivel Y por último La IA Que debería estar algo tal que así A ver Veamos Tú por ahí Y tú por ahí Y yo Debería tomarme un descanso A ver que lo veo Y voy a poner a Lilian Que miedo Que miedo me da eh Es que mazmorra de rol Inteligencia artificial Debería tener inteligencia artificial Bastante tal Pero bueno YOLO 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 Me cago en 10 Que miedo A que la he liado A que la he liado con eso A que la he liado Me cago en la puta madre Como la haya liado Oh ¿Qué? 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 Pero si ¿Qué? Me cago en la puta madre Me han robado ¿Por cómo me han robado? Ay ¿Cómo pueden utilizar Mi tarjeta de crédito Para Que Que raro Si es que Ah Da igual Bueno Cerrar Puesto Puesto 61 La expectación va a empezar a subir Va a haber un IP bastante considerable Así que A rezar A rezar Es que hay que rezar mucho Tío Hay que rezar mucho Madre de Dios Madre de Dios Como la habré liado Recemos Recemos Costes mensuales Tío Mira que pasta De costes mensuales Que hago en la puta No tengo un IP muy grande esta vez Es bastante bueno el IP Pero no suficientemente grande Así que A ver que tal Madre mía Madre mía Madre mía Por favor Si este juego sale bien Es que si este juego sale bien Coño Me hace rico Tío A ver Veamos Es que claro Creo que la he liado O no la he liado quizás O quizás sí que la lié Bueno Como sea Esto al máximo Por ahí Iría Un poquito más bajo esto Y el sonido Pues hombre El sonido sería por aquí Diría yo La he liado mucho Pero bueno Me la juego Hay que jugársela a la vida Si la cagamos La cagamos No pasa nada Hemos perdido un montón de millones Porque es un juego A la mayor puta escala Que he hecho de videojuego Aún en este simulador Pero bueno Habrá que jugársela Hay que intentarlo Total Es un juego Si la cagamos Entramos en bancarrota completa Y completa Pero de las grandes O sea Cuidado Cuidado En fin A ver que tal Mientras podamos generar juegos Que generen un poquito Solo de dinero Ya soy feliz Venga va Ahí Ahí está Bueno más o menos Va subiendo todo La tecnología y todo El IP también Ahora todos sacarme Todos los putos bugs Porque vaya piscina de bugs Me habéis sacado Majos Como siempre Trabajando en un puto videojuego Solo sacáis bugs Sois los mejores Oigan Ahí está No me metas Ningún bug raro tú Negro Que te veo esa intención Que estás cansado Y la vas a liar Nuevo récord Y en tecnología No Nuevo combo Madre mía Madre mía Madre mía Es que la he cagado fijo Como la he cagado Tío Como la he cagado Madre mía Me da miedo mirar Vamos Bueno 7 7 6 7 6 7 7 6 7 7 7 6 7 6 Bueno Es un juego Vaya hostia Le doy al micro Es un juego medio No va a ser la gran hostia Pero bueno Creo que por lo menos Beneficio me dará Creo El problema es que claro Oh Eso está bien El problema es eso Claro El problema es que Vamos a dejar un reporte de juego Para ver cuál fue el problema De esta vez De la leyenda de Oli Porque nos salió De momento no tenemos Ingresos ¿Vale? Eso es el primer problema No hay muchos ingresos De momento Así que a ver Juegos de acción Son muy populares ahora mismo Me huele a que vamos a generar Un juego de acción Mientras tanto tú No hombre Joder Hostia Oh OP OP Venga vamos a ver Investigar Vamos a generar Mientras tanto cositas Como por ejemplo 3D estereoscópica avanzada Que esto no sé que polla será Pero bueno Me da lo mismo Violentrenos Tecnología Y física básica Uy Perdón Se me escapó La física básica Vamos a mejorar también Porque yo creo que está bastante bien Eh Espérate Banda sonora Estaría muy interesante También investigar Vamos a dejar Vamos a dejar investigando eso Y un nuevo tema El cual será Eh Ninjas Venga me la juego Ninjas Y a ver Tenemos que ir investigando cositas Tenemos que probar juegos nuevos No podemos sacar siempre el mismo tipo de juego Porque evidentemente No venderá O sea No No vamos a innovar en nada O sea No podemos sacar siempre el mismo tipo de juegos Porque acabará siendo incluso un coñazo Desarrollarlo Así que vamos a probar Haciendo una secuela De algún juego que haya tenido bastante éxito Y tal A ver Vale Vale Cuando tengo más 250.000 fans Claro Es ese problema Vale Pues entonces Dar vacaciones Y mientras tanto Voy a ver Voy a crear seguramente Un juego que sea tal que Pa 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 A ver Vamos a crear un juego que sea Esta vez De estrategia De nuevo Que creo que teníamos por aquí Un juego de estrategia Así que Este ha vendido muy poco Vamos a crear un juego de estrategia A ver Se cuela Uno de estrategia ya por aquí 6,5 8,2 Tal Tal ¿Cuánto lleva vendiendo? Espera un segundo ¿Cuánto lleva vendiendo la leyenda de Oli? Bueno Lleva vendiendo unos cuantos de beneficios Tal Pero bueno Tampoco mucho Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Esto no Gears of Gold Medieval Estrategia Seleccionar Vale Medieval Estrategia Y de simulación Plataforma Play System Que es que claro Para PC Mira el PC moderno Aquí poderoso PC Gaming Master Race Joder PC Y el problema Es más que ahora va a salir la N-Box Dentro de poquito Eso quizás es un problema Pero bueno A ver Simulación y estrategia Vale Es más o menos todo lo mismo Así que lo tenemos What the fuck Bueno da igual Plataforma Aquí tenemos que coger otra Otra plataforma Que va a ser la N-Box Porque bueno Podemos Porque podemos Ok Ostras Espérate Espérate chaval Que mira la pasta Que le hace añadirle al puto juego A ver Años de oro Vamos a llamarlo Años de oro A una escala media Siguiente Gráficos 3D Y ale A ver si este juego no sale bien Joder En serio Venga Pero llegado rápido A trabajar de nuevo Venga Es que os cansáis ahora Cuando empezáis ¿Sabes? El motor era importante O sea Por lo que estoy viendo Aquí Esto era importante Lo otro era muy importante Y los otros no eran muy importantes O sea Esto era Tal que aquí Vale Esto tal que aquí Esto tal que aquí En la historia Y esto Claro Iría aquí Me imagino Es que esto no lo sé No me marca nada Así que a ver Eso por ahí Y ok Y a ver que tal Venga a trabajar Vamos 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 Trabajen Coño No se queden Brazos cruzados A ver Que lleguen los que se dieron Unas vacaciones Bastante considerables Venga majos Volved ya Ahí está Venga a trabajar Jefe Un pequeño número de fans He decidido Poder sacar un código motor De uno de los otros Se hace tal 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 Eh Regáralo Venga No quiero ganar una Para ganar una basura de dinero Y que los fans estén mal a gusto Vale ¿Veis? Solo hemos perdido Muy poco dinero Hemos ganado 16.000 fans Eso está muy bien Hay que saber cómo vender Cómo tener buen marketing Joder Hay que saber hacerlo Es sencillo Es bastante sencillo esto A ver Bueno, bueno El festival ahora aquí de info ¿Sabes? Vaya bombardeo me acaban de dar información Ahora tengo que mejorar El diseño del mundo E inteligencia artificial Por lo que estoy viendo Así que Diseño del mundo Inteligencia artificial Y diálogos Ahí Iría más menos ¿No? Vale Más menos Yo creo que está bien la combinación Según lo he estado organizando Así que Puede que salga un juego bastante guay Joder Vaya Que raro Tengo que sacarla Cuando yo estoy tirando Mi puto juego Marketing Campaña Mediana Pequeña Bueno Para crear un poquito más de audiencia Y de momento nada más Leyenda de ley Este mercado Ha generado 8 millones En ventas No está mal 8 millones Bueno No he perdido No he ganado Tampoco Estoy en una parte intermedia Ha ganado fans Que eso siempre es un progreso Está muy bien Así que bueno Está cojonudo Vamos A ver En eso tenemos que mejorar Ahora Este Ostras Espérate a ver El sonido Si está claro Pero espérate a ver Ahora Porque ahora Claro Esto ahora Es un problema Bastante grande Es un problema Bastante Bastante grande Os lo digo Porque ahora Tiene que ser Una muy alta Y otra más baja Que la otra Claro La he liado La he liado mucho A ver Venga ahí Nacho Hay que rezar Yo sé que puedo Yo sé que este juego Puede salir bien Hombre Estrategia simulación Está bien Puesto grande Venga va Puesto grande Necesito fans Si todo sale bien Voy a generar más dinero No creo que me den una nota Muy mierda de 1 o 2 No puede ser tan mal juego Así que no debería salir nada mal A ver Ahí está Vale Completado Ahora que limpien Todos los bugs Que siga viniendo ahora La gente de la De la G3 Y con suerte Las ventas de este juego Serán abismales Y con mala suerte Nos iremos a tomar por culo Tal cual Si nos iremos a tomar por culo A ver Espacio Enter Todo lo que haya falta apretar Vamos 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 Carguese Carguese rápido ¿Cuántos fans? Oh 680.000 Nos está mal Estamos en el puesto 56 Y creo que ya podemos hacer Un juego bastante curioso Que ya lo veréis Se va a llamar Vamos a hacer una especie de GTA Si vamos a hacer una especie de GTA ¿Por qué? Porque podemos Espera no va a comien Me cago en No es nueva combinación Eso no me ha dado a mi muy buena espina La verdad Venga tú Dar vacaciones Y tú mientras tanto Investigar Mientras tanto Nuevo tema Historia Ahí está Tú Investigar Nuevo tema Ciencia ficción Ahí está Investigar Nuevo tema Necesitamos temas Cirugía Bueno comedia No voy a decir cirugía Y a ver Veamos 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 8 Vamos 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 8 8 8 8 8 8 8 8 Está muy bien de momento 8 8 8 9 No está mal No está mal Este juego va a vender mucho Por lo que estoy viendo Y bueno Está bastante bien Vamos a generar un reporte de juego Para ver que tal Vamos a investigar también Mientras tanto Tú que puedes Un nuevo tema Diría yo de investigar ahora mismo Creo que tenemos libre Así que vamos a hacer un nuevo tema De post apocalíptico Estaría muy pero que muy bien Así que a ver Ostras miras ventas chaval El primer día Vámonos Rango 15 Hot Der No está mal No está mal Estoy contento la verdad Ha vendido Y sigue vendiendo muchísimo Acojonante Y estamos ganando un montón de fans Cosa que es increíble también Cosa que es increíble Porque casi hemos llegado ya Al millón de ventas Joder No está mal Ah Combinación ahí Visteis que ponía bastante mala Eso claro Es bastante curioso A ver Ojo Madre mía Más de un millón en ventas Más de un millón en ventas Lo alcancé antes Está claro que podemos perder Poder reducir Trásticamente el costo de desarrollo De un juego Para multilas plataformas Y podemos utilizar otros motores de juego Para desarrollo multiplataforma Vale Multiplataforma optimizada Vale Para esto deberíamos hacer un nuevo juego Que sea la mejor manera Ahora mismo De poder crear esto Porque A ver Vale Se van a retirar consolas Está aquí la Wii rara Esta La Now La Nu La Nu La Nu Que no va a vender nada Lo siento por Nintendo Me cae muy bien Pero no va a poder vender nada Hoy en día La verdad Hoy en día Gobierno Entreno gobierno No, no Espera ¿Cómo era esto? Multiplataforma optimizada 1000 PI Claro Es que eso No 100 PI Perdón Vamos a entrenar Creo que podemos entrenarlo Y no nos cuesta PI Si que nos cuesta PI Joder Iba a decir si no Pero no podemos Por nada Eh ¿Qué es esto? Voy a probar No sé que mejorará Voy a entrenar mientras tanto ¡Ostras! Ya puedo hacer un juego De tamaño grande Cojonudo Vale Pues a ver Mientras tanto Voy a entrenar Tú también ¿Tú no puedes? Si puedes Ahí está Para ir teniendo cositas Ya entrenadas ¿Sabes? Porque mira Me dan puntos de diseño Y el diseño Y hay personas Que le vienen muy bien Pero bueno El caso es investigar O sea Es entrenar Perdón Entrenar los personajes Los tíos Sí para que quede algo OP OP Estudiar libros No quiero estudiar un libro Yo quiero estudiar para el G3 Venga Vámonos ahí A ver No me van a ganar puntos de investigación Ni nada Ya podemos sacar juegos De gama Largue Cosa que está muy bien Aún no podemos sacar juegos triple A Cosa que es una putada Bastante grande Pero bueno Vamos a ver si en este capítulo También conseguimos sacar los juegos de triple A Porque si los conseguimos sacar Esto va a ser Una jodida pasada Es que el juego me está encantando Coño Pasada de juego Wow Han lanzado cuatro juegos Y han generado 18 millones Game Fair ya lo está soportado Y ahora ya lo está soportado Generando 18 millones En bruto En ventas Joder Pedazo de juego Colega La leyenda de hoy Se ha ido bastante mal Shooting Robots Bueno No voy a sacar una licencia O sea La continuación Porque no merece la pena Quizás deberíamos sacar de nuevo Un simulador De making games De este simulador Diseñar juego simulación Casual Es que claro Simulación casual Quiero ver A ver Simulación y casual Es que no No debería sacarlo En la multiplataforma No debería No debería Coño No debería utilizar La multiplataforma A no ser que esté Muy seguro de ella Perdón El multitipo Como se diga Tío El multitipo ¿Me habéis entendido? A no ser que sea un juego Muy específico Porque no podemos Poner simulación Y a la vez Casual Por ejemplo ¿Vale? Para caso no es una idea Así que a ver Para la inbox ¿Tengo licencia? Sí, así que me da igual Esto Play System 3 Y esto Para PC Bueno Licencia tal Para todos Diseñar juegos Simulación Grande No sé llamarlo ¿Cómo lo podemos llamar? Study Studying The Games Estudiando los videojuegos ¿Vale? Motor gráfico 3D V2 Está muy bien Y ale del tirón A ver que puede ser esto Vale Simulación Tengo que mejorar El gameplay Y poco engine Y historia Nada ¿Vale? Tengo que ponerle Full gameplay Y engine Así que a ver Veamos Gameplay Poco esto Puedo decir que nada Diría yo Nada A cero Que le den por culo Esto no me interesa a mi No me interesa Es que claro Voy a estar diéndolo en esto Que no me interesa para nada Y esto iría tal que aquí Y esto tal que Ahí Mismamente Venga va Esperate Tecnología ¿Quién tiene tecnología más alta aquí? Tú Nacho No, esperate Connor Hamill ¿Quién es este? ¿Cómo es el engine? Aquí Tú Ok Vale Y a ver que tal Debería ser un juego muy pero que muy bueno Debería Si seguimos los pasos bien Y no la liamos mucho Debería ser un juego Pero pepino, pepino Así que vamos a rezar No debería salir mal La verdad No debería salir nada mal Así que No sé si de alguna manera De ponerle cámara rápida La verdad Debería poderse Y si se pudiera Sería la pasada Pero bueno Vale Después de esto tenemos que mejorar La inteligencia artificial Diseño de nivel Y pocos diálogos ¿Vale? A ver Vale Venga Patrocinar Los vamos a patrocinar ¿Qué más da? Patrocinio del tirón Podemos patrocinar en precio Si está siempre bien Me han dicho que Wizz Air Está trabajando en un nuevo juego ¿Estás dispuesto a compartir Información profesional y tal? Aceptar Vale ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a mejorar? Diálogos sobre sonido Va a tener mucho sonido Va a ser un sonido bastante bueno ¿No? Nos vamos a esforzar en tener Un sonido de calidad ¿No? Un buen Ice Quality Sound Porque podemos A ver Ahí está Perfecto Vale Este se está desgastando Cosa que es un problema Puede ser un problema Espérate Marketing Vamos a generar Vamos a hacer una campaña extensa De 2 millones Para crear un poco más de IP Que ha sido un IP muy pequeño Para lo que he pagado Me cago en la puta Pero bueno No pasa nada Se puede perdonar ¿No? Porque soy millonario Y en esto Como podéis ver Esto se puede ver claramente Que es muy importante Vamos a poner esto aquí Eh La Urense está quemando mucho Por lo que estoy viendo Pero es que la Uren Eres el puto amo Tú amigo Voy a poner esto aquí mejor Ahí está Y esto debería ir tal que Ahí Ahí está Casi al máximo Esto un poquito más Bajo Y esto pues Ahí Ok Venga a ver que tal A ver que tal A ver que tal Debería salir bien Yo tengo fe Yo tengo mucha fe ¿Vale? Yo confío en que no vaya a cagar una secuela Tanto Porque esa secuela además Si sale bien Si sale bien En escala larga Ahora que podemos aprovechar al máximo Nos vamos a cagar A ver Esto es bueno porque creo que esto nos va a dar más fans Y aparte va a aumentar la No aumentar No creo que aumente mucho en verdad Pero creo que sí que va a aumentar el standing de la empresa En plan de que a lo mejor Eh Van a ver que al ofrecer algo por las mujeres Al ver que nos interesamos en que las mujeres también se Se interesen por el mundo de los videojuegos Quizás por eso vamos a ganar nosotros algo también Así que es una inversión bastante buena Digo yo Vamos Técnicamente debería serlo Se está cansando esto antes de terminar el juego Y eso no me gusta nada amigo mío Veamos Gráfico Eso por ahí Esto por ahí Ahí está Bien alto Poderoso Y esto Lo pone menos Pero es que claro Esto menos Simulación Esto menos No sé cómo lo clasificaría yo Es que Lauren está Pero hasta los huevitos Venga Lauren Tómate un descanso majo Que eres el puto amo tú Eres la que más está trabajando Más bien Eres la que más está trabajando Porque eres una mujer No eres un tío Y necesitas un descanso amiga mía A ver Marketing Revistas y demos Venga con esto ves que chutais Mira me genera más con esto que con lo otro Tiene huevos Tiene hueveidos Es que acojonante A ver veamos Expectación Tenemos poca expectación Además no pillamos el E3 Este raro el G Si que lo pillamos Si Puesto grande Vale Y con esto vamos a hacer un IP bastante considerable Marketing Revistas Más revistas Venga va Y con suerte Generaremos mucho dinero Recordemos que teníamos 44 millones 48 millones más o menos Así que deberíamos sacar un beneficio bastante considerable Antes de tal Y A ver que tal A ver que tal A ver que tal A ver que tal A ver Sony presentado Presisten 3 Ostras A ver Esto tengo que sacarlo antes de que salga esto Vale Esto puede ser un problema Dar vacaciones Que estás muy cansado tú No te quiero ver cansado aquí Mientras trabajas de mala manera Como el que dice Study in games Debería generarme esto Muchos No muchos fans Pero si bastante expectación Que genere un IP bastante grande Y con suerte vender muchos juegos Vale Después de esto ya Vamos a terminar el capítulo Porque llevamos ya casi 40 minutos de este juegazo Y es que llevamos la hostia Hemos quedado en el puesto 48 No está mal Vamos a seguir quitando bugueidos Y a ver que tal Expectación Vamos a llegar hasta A ver Espérate Marketing A ver si podemos Voy a ver si puedo llegar hasta Ahí 400 0 bugs 0 bugs Terminado Y a ver que tal Nuevo récord en todo Nuevo combo Subido de nivel Subido de nivel Subido de nivel Al juego Y mientras tanto Ahí está Subéis de nivel vosotros Me vais a cobrar más Vale Oh Nuevas cositas además Y dar vacaciones Dar vacaciones Madre de modo de voz Que miedo No No me jodas No me jodas Que liada 5 6 Que liada tío Como la pude liar En que 5 6 6 5 6 6 7 Bueno con eso lo equilibra un poco Pero madre mía No Este juego no ha salido muy bien Que digamos No muy bien No ha salido Que digamos No Madre mía A ver General reporte de juego De momento Mirad lo que hemos perdido 6 millones con 3 Tío Esto Para levantar esta pérdida Tan grande Tío Va a ser complicado Va a estar muy complicado Claro Es que la multiplataforma Si pudiéramos sacar La más barata Sería la hostia Si bueno 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 Entusiasmo Ventas Tal What the fuck Y ese pico de ventas De la hostia Venga maja Dar vacaciones Y tu ponte a Entrenar Por el amor de dios No Ponte a investigar Más bien Por el amor de dios Te lo pido por favor Que me entrenes ya La multiplataforma optimizada Majo Que la multiplataforma optimizada La necesitamos ya A ver Vale Es que ese juego Por algún motivo Ha sacado mal anotosis Porque lo saqué En una temporada muy mala Ahora mismo Para sacar juegos de este estilo Yo creo que es por eso O porque habrá sido Pero ese me salió Muy pero que muy mal Tío Me salió muy pero que muy mal Y es que es una putada Muy grande Vamos a probar una cosa A ver ¿Cuánto llevamos de capítulo? Vale Llevamos ya 40 minutos Y vamos a ir cortando Y ya para el próximo Lo vais a ver Porque llevamos muchísimo tiempo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este capítulo de GameDiftyCon Y nos vemos en el próximo Que viene justo justo ahora Adiós Un abrazo a todos Y si os quiere Un montón Chao Y hasta la próxima